¡Hola bebés! Soy Jaime Guzwoman, ¡bienvenidos a mi nuevo show! Bueno, para que sepan todos, el infierno existe y se pasa divino. ¡Adelina! ¿Qué pasa que estoy grabando? Llegó Paco Nuevo, mi niña. ¡Mételo en mi cuarto! ¡Ya voy ya! En esta ocasión, tengo el agrado de presentarles esta hermosa pieza musical del nuevo artista urbano Red Bunny y su nuevo single Calladitos. ¡Uy! ¿A quién será? Ojalá la disfruten tanto como yo la disfruto. Niño poeta hizo todo lo que está mal. En campaña prometía a los Paco refundar. Creímos que perdonaría la deuda del K. Con Milico apuntando a hablar de diáloga. Y ahora están calladitos, la secta de los arbolitos. Progre no querían fascismo. Y ahora les da lo mismo, ya lo ven. Y ahora están calladitos, la secta de los arbolitos. Progre, neoliberalismo. Progre, neoliberalismo. En traje de comunismo. ¡Qué burgués! Tú no eras así, tú no eras así. No sé quién te engaño. Tú no eras así, tú no eras así. No sé quién te engrupió. Pero... Te tragaste todo el cuento de que Baric es del pueblo. Compartiste muchos memes. Hasta te peleaste con parientes. Pero... Tú seguiste la corriente. Bájate del árbol si lo sientes. Si se trata de ser consecuentes. Con tu principio en los colos de un presidente. Baby, yo sé que sientes una decepción. Que nunca te ha gustado la represión. Deja ese pajarón. Y hagamos la revolución. Baby, yo sé que sientes una decepción. Que nunca te ha gustado la represión. Deja ese pajarón. Ya verás que se hace mazón. Eh, 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 eh. Y ahora están calladitos. Las sectas de los arbolitos. Progres. No querían fascismo. Y ahora les da lo mismo. Ya lo ve. Y ahora están calladitos. Las sectas de los arbolitos. Progres. Neoliberalismo. Mientras que de comunismo. Que burgués. Recursos naturales entrega un bandeja. Ya sé como esta izquierda no es lo que aparenta. Recuerden que la gente pierde la paciencia. No ser tan amarillo pasará la cuenta. Sin justicia hay rabia. Y si hay rabia, explosión. Si esto explota hay paco. Crece la represión. Sin justicia hay rabia. Y si hay rabia, explosión. Si esto explota hay paco. Y crece la rebelión. Entre 60 una vuelta se dio. El sistema político nunca cambió. Los mismos de ayer manejan el show. Y eso no lo cambia la constitución. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Julio Ponce Leru. Red Bunny, baby. Y ahora están calladitos. La secta de los arbolitos. Progres. No querían fascismo. Y ahora le dan lo mismo. Ya lo ven. Y ahora están calladitos. La secta de los arbolitos. Progres. Neoliberalismo. Entraje de comunismo. Que burgués. Tú no eras así, tú no eras así. No sé qué te pasó. Tú no eras así, tú no eras así. No sé qué sucedió. Cami. Ay, me encanta. ¿Quién fuera zanahoria para que me comas ese conejito? Ah, y estén atentos que ya prontito, prontito se viene el nuevo éxito llamado Da y Quita. Como Da Kitty, Da Kitty. Ay, no sé. Alesi, hazte un traguito. Mira que estoy seca. Ay, me dieron ganas de bailar. Prenden la antorcha, mis niñas, que hoy me lanzo. Oye, ya, porque hace rato que te están esperando. Ya, Chequeline, los dejo que tengo cita. Los quiero mucho. Mua. Mua. Lucía. Lucía, no te escapes. Mua. 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 Mua.